Continuamos aquí en el diario 35 y recibimos en nuestros estudios a Cele Fierro. Cele, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, bien, muchas gracias. Ella es candidata a presidente del MST Nueva Izquierda. Bienvenida a San Juan, Cele. Muchas gracias. Ya en el año es la segunda vez que estoy, porque estuve para el Aspaso también. Y bueno, recorriendo el país y bueno, hoy en particular acá en el cierre de campaña, acompañando a nuestras compañeras, nuestros compañeros, a Mari Garrido, nuestra compañera que es candidata a gobernadora. Claro. Y bueno, y a Leisa Benítez también que es nuestra candidata a primer diputada provincial. Muy bien. ¿Cómo viene esta recorrida por el país, el armado que ustedes han hecho? Mira, bien, muy a pulmón, como siempre lo planteamos nosotros. Somos una organización que nos autofinanciamos, estamos charlando con cada uno de los medios y las compañías y compañeras que se acercan, también mostrando que hay otra forma de hacer política. Entonces, en el país lo que se ve es un poco la realidad de cada una de las provincias donde hay una gran crisis económica que la padecemos justamente los sectores más vulnerables, la juventud con sus trabajos precarizados, la cantidad de despidos que hay que contar día a día, los derechos que nos faltan de la población en general, pero también los derechos de las mujeres que venimos peleando de hace mucho tiempo, los derechos ambientales. Bueno, son parte de nuestras peleas, pero son también parte de nuestro programa, de nuestro proyecto político. Entonces, en el país es intentando recorrer, conocer un poco más, pero también planteando que hay una alternativa que es la que estamos construyendo y poniendo en pie desde el MST, que con mi precandidatura la propuesta es, aparte de terminar con la vieja política, por supuesto, es la de la necesidad de la unidad y de la renovación dentro de la izquierda, no solamente generacional, que es un gran desafío también, pero sí en cuanto a lo programático, para poner justamente por delante los acuerdos en vez de las diferencias, construir desde los puntos en común para transformar a todas las organizaciones de izquierda en la alternativa que hoy hace falta para terminar con esta falsa polarización, porque también lo que intentamos trasladar a todas las argentinas y los argentinos es que las distintas variantes que se plantean como las alternativas, en definitiva van hacia un mismo camino, que es, por ejemplo, en la situación en la que estamos hoy, seguir entregando miles de millones de pesos al Fondo Monetario Internacional, pagando una deuda completamente ilegítima, fraudulenta, que más del 60% ya sea fugado de nuestro país. Entonces, nosotros desde el MST lo que planteamos es que hay que terminar ese acuerdo, suspender esos pagos y destinar de verdad la plata a solucionar los problemas concretos de nuestra población, que parten de generar trabajo genuino, de mayor presupuesto para salud, para educación, hacer una reconversión energética real, discutir cuál es el desarrollo productivo de cada una de las provincias, que sea y que se produzca justamente en base a las verdaderas necesidades de nuestra población y no de las corporaciones, que son las que terminan siempre ganando y nosotros somos las que terminamos pagando justamente en estos momentos de crisis, porque no es que pierden, sino que quieren dejar de ganar. Exacto, exacto. Y vos decías, bueno, hasta llegar a esta unidad, esta nueva izquierda, digamos, ¿no?, como sea denominado. ¿Está costando? ¿Cómo van en ese camino? Mira, hemos, se ha avanzado en algunas discusiones hace un tiempo, nosotros por eso seguimos apostando el 12, hay que saber que el 12 de junio y el cierre de las alianzas, entonces hasta ese momento tenemos la posibilidad de avanzar en esa unidad, nosotros se lo hemos propuesto a las compañías y a los compañeros del Frente de Izquierda y a todas las organizaciones de izquierda de nuestro país avanzar en ese sentido, creemos que ellos tienen la responsabilidad de ser hoy la fuerza electoral dentro de nuestro país de la izquierda, pero bueno, se está avanzando, estamos discutiendo y la propuesta es lograr una verdadera unidad, una unidad real donde todas las fuerzas tengamos visibilidad para que se pueda potenciar esta alternativa unitaria, entonces bueno, estamos avanzando, queremos ver si lo logramos avanzar y si no, como lo hemos hecho acá en San Juan y como lo hemos hecho en las distintas elecciones adelantadas, desde el M7-9 Izquierda vamos a poner toda nuestra fuerza militante para instalar estas propuestas de las trabajadoras, desde los trabajadores, de la lucha de las mujeres, de la juventud que peleen este presente para tener un futuro y por supuesto siempre con la propuesta de la unidad de la izquierda que es parte también de nuestro programa, pero bueno, lo vamos a llevar adelante si no se llega a conquistar esto. Sí, porque los tiempos apuran, ¿no? Para el 12 ya prácticamente nos falta mucho. Apura, pero bueno, estamos poniendo todo en ese camino y bueno, creemos que es el momento, que es el momento para romper con esto que los que nos dicen que nada se puede cambiar y que es lo que hay y que nos tenemos que conformar, bueno, nosotros no nos conformamos, al contrario, queremos pelear por una sociedad donde de verdad podemos vivir dignamente las mayorías y no el 1% de la población que son siempre los que se terminan quedando con la riqueza de todo nuestro pueblo en detrimento de nuestros derechos. Claro, exacto. Recién nombraste, bueno, a Mari García, que es una histórica dirigente de la izquierda aquí en San Juan, que va como candidata a gobernadora, ¿cómo es el apoyo con ella? ¿Cómo termina la campaña? Bueno, ahora todavía no nos hemos visto porque recién estamos llegando, pero ahora nos vamos a encontrar, vamos a seguir haciendo en estas horas distintos medios para poder, aparte de aprovechar al full las últimas horas para seguir contando nuestras propuestas, llamándonos a apoyarnos el domingo, también para invitar, porque hoy a las 6 de la tarde hacemos un acto de cierre, en ATE, en el centro, así que queremos que todos y todas puedan participar para conocernos, para escuchar de primera persona nuestras propuestas y sumarse a esta tarea tan importante que es la de transformar nuestra realidad y que es lo que proponemos nosotras y nosotros del MST y que sí se puede, que queremos de verdad dar vuelta a todo como es parte de nuestra consigna y que seamos una buena vez por todas las mayorías quienes podamos decidir en nuestro pueblo. Y en ese sentido es tan importante el domingo este apoyo, también para que por primera vez en la historia la izquierda pueda llegar a la legislatura, que con Leisa Benítez la voz justamente de todas las luchas, de todo lo que estamos participando, que no es solamente el MST sino la población que sale a pelear por sus derechos, esas luchas, ese reflejo de los reclamos reales esté también en las legislaturas, en los recintos, para que se escuche y que no sean esa casta de privilegiados que son los que nos gobiernan, quienes decidan absolutamente todo, en ese marco de tranquilidad que les terminan dando las cámaras y que tenemos ejemplos de haberlo logrado, en Córdoba hace muy poquito conquistamos nuestra primera diputada provincial, Luciana Echeverría, el fin de semana que viene también tenemos la posibilidad y estamos peleando para que entre nadie a Burgos en Entre Ríos, así que es una pelea que damos, como ves, a nivel nacional y con el apoyo de muchas compañeras jóvenes que asumimos esta tarea de ser las voces de toda esta propuesta que tiene a miles por detrás y que lo hacemos militando con mucha fuerza. Bien. Sele, recién comentaste algunas, pero nos gustaría saber cuáles son los ejes de la propuesta que tienen ustedes para las elecciones presidenciales. Bueno, el primero era el que yo te contaba, que nos parece que es un eje que vertebra absolutamente todos por la cuestión de, bueno, de dónde van a salir los fondos que nosotros planteamos para transformar nuestra realidad, que es justamente con la suspensión del pago de la deuda. A todos quienes te dicen no, eso no se puede. Bueno, nosotros le decimos, sí se puede, se ha hecho, ha hecho Estados Unidos tres veces en su historia, ha dejado de pagar sus deudas, dejando de reconocerlas. Luego en la Segunda Guerra Mundial también se desconocieron las deudas y surgió la doctrina de las deudas godiosas. Entonces, sí se puede y esos miles de millones, mira, por segundo se pagan intereses de deuda 20 mil pesos, por segundo. O sea, en lo que estamos hablando, imagínense la cantidad de plata. Entonces, se podría destinar, por ejemplo, para construcción de viviendas sociales. En un año de suspensión del pago de la deuda se podrían construir 400 mil viviendas sociales, que no solamente generaría o garantizaría un derecho básico como es de una vivienda digna, sino que generaría dos millones de puestos de trabajo genuinos automáticamente y la reactivación de la economía en todo ese sector. Entonces, solamente pensando eso, aparte de auditarla, discutir con toda la población, que hay que dejar de pagar definitivamente, se podría ir avanzando. Pero para nosotros también es necesario cambios profundos en relación a quién decide sobre nuestra economía. Por eso creemos que hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior, para decidir qué se vende, qué se compra en base a nuestras propias necesidades. Lo que ha pasado todos estos años con los tarifazos. O sea, no podemos permitir que sean las empresas quienes sigan decidiendo cuando no hay servicios dignos para la mayoría de la población. Entonces, nosotros creemos que se tienen que restatizar, que tienen que estar bajo control de sus trabajadores y sus usuarios. Tienen que abrir los libros, porque seguramente esas empresas tengan que pagar al Estado argentino por la falta de obras y por lo que han recibido durante años en base a subsidios, por ejemplo. Entonces, bueno, avanzar en todo eso y después, por supuesto, todo el eje en relación a nuestros derechos, los derechos de las mujeres, por ejemplo, insistir en la necesidad de que se dicte la educación sexual integral en todas las escuelas, que exista presupuesto para la ley antiviolencia, es una ley que ya va a tener una década y este año, por ejemplo, se destinan menos de un peso por mes por mujer para atacar la violencia de género cuando tenemos que lamentar un femicidio por día. Entonces, todas distintas propuestas en el marco de, como te decía antes, que es valorar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Y uno de los primeros proyectos de ley, que lo planteamos tanto a nivel nacional como en las provincias, que es que se suspendan, o sea, que se prohíban por ley tanto las suspensiones como los despidos. Porque no puede ser que todos los días nos estemos enterando de nuevas trabajadoras y trabajadores en las calles en una situación como estamos, donde gran parte de nuestra población también está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, garantizar justamente el Estado eso. Y las empresas que no lo hagan, nosotros proponemos que tienen que pasar a manos del Estado y ser controladas por sus trabajadores y sus usuarios. Bien. ¿Y qué análisis van haciendo ustedes de cómo se va organizando, o cómo se va distribuyendo, digamos, el tablero? Sí, el panorama electoral rumbo a las próximas elecciones nacionales, ¿no? Bueno, el gobierno nacional tiene una crisis importante, no solamente en el marco de lo social y económico, sino también una crisis política. De hecho, todavía no pueden terminar de definir, por más que Macri ya la otra vez casi anecdóticamente decían que era el presidente que se había autodefinido para su reelección ya 16 veces, pero tiene una crisis importante. Y el tablero lo otro es que muestra que, por el lado de la oposición, nosotros creemos que van a ser una nueva frustración para la población. Porque, como yo te decía, cualquier proyecto que se mantenga atado al Fondo Monetario, que se mantenga atado a los designios del capital financiero, que quiera estar del lado de las corporaciones y no del lado de los trabajadores, no vamos a tener ninguna solución. Entonces, esos proyectos, por supuesto que a nosotros no son nuestro proyecto, por eso levantamos un proyecto alternativo y, bueno, tendremos que trabajar hacia las PASO en agosto y luego octubre para justamente fortalecer esta propuesta y que es en el día a día, en las calles, en la lucha, como fue el martes al frente del Congreso con la nueva presentación del proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo, pero también el 29 en esta jornada de paro nacional, que desde el sindicalismo combativo lo hicimos activo. Entonces, luchando, no se resuelven las cosas solamente en las urnas, sino que tenemos que pelear para transformar nuestra realidad. Muy bien. Sele, bueno, repetimos entonces el horario esta tarde. Hoy a las 18 horas, en ATE, vamos a hacer el acto de cierre de campaña acá en San Juan, junto a Mari Garrido, Leisa Benítez y todas las compañeras y compañeros de esta nueva izquierda. Bien, bueno, muchas gracias por visitarnos. Gracias a todos por el tiempo. Muchas gracias. Bien, nosotros seguimos en minutos más con más información aquí en el Diario 35.